Una profesora de literatura, creo, pobrecita. Me da pena. Demoró como tres meses para saber que era ciego. Juan Pablo Culazo habla sin problemas sobre su ceguera. Hasta se puede reír de las situaciones difíciles que le han tocado. Como esta historia del liceo, cuando una profesora ni siquiera se había dado cuenta que tenía un alumno ciego en el salón. A pesar de que Juan Pablo pasaba la clase entera tipiando en su máquina de escribir en braille. Le escuchaba un ruido espantoso en la sala de la máquina Perkins, que es como todo el tiempo. Y no se daba cuenta. Ah, no, le dijo a mis padres. Yo escuchaba un ruido en la clase, pero no sabía que su hijo era ciego. Bueno, ahora sabe. Bueno, pero quizás más increíble es este detalle. El mismo Juan Pablo tardó años en entender que no veía. Nació ciego, solo capaz de percibir algunos tonos de luz. Cuando era niño, se sentaba frente a la tele y decía que la estaba mirando. Andaba en bicicleta, patines, trepaba los árboles, me caía, me arañaba las rodillas. Nada de que, ah, no, no, que no haga porque no ve. Y es que sus padres hicieron todo lo posible para educarlo sin barreras. Pero no fue nada fácil. A lo largo de su vida tuvo que escuchar muchas veces que no, que no podía hacer muchas cosas porque no veía. Todo por una casualidad genética. Lo que no sabían en esos primeros años era que el futuro de Juan Pablo iba a depender de otra cosa que también nació con él. Bienvenidos a Radio Ambulante, soy Daniel Alarcón. Nausica Palomeque nos trae esta historia desde Montevideo. Juan Pablo recuerda muy bien el momento cuando se dio cuenta que no veía. Estaba en su casa en el barrio del Prado, en Montevideo. Allí se crió con sus padres y sus dos hermanos. Tenía cinco o seis años. Hasta esa edad se orientaba usando sus otros sentidos. Por ejemplo, memorizaba los colores de los vasos de su casa según la forma que tenían. Había vasos de diferente tamaño y cada vaso tenía un color distinto. Y yo decía, ah, este es el amarillo. Pero no era porque sabía que era amarillo, sino porque era el que tenía la manija doble. Un día estaba en la cocina y su padre había comprado seis vasos iguales, sin manija. Ahí le dijo. A ver, Juan Pablo, dame el azul y agarre el rojo. Ya está, aprendí. Pero Juan Pablo dice que él realmente entendió lo que significaba ser ciego cuando entró a la escuela primaria. Él iba a una escuela para ciegos por las mañanas y por las tardes. A la escuela normal, digamos así. La verdad es que la mayoría de las escuelas en Uruguay no estaban, ni están, preparadas para recibir a niños ciegos. Tampoco los maestros. Juan Pablo hoy tiene casi 30 años. Entonces estamos hablando de los años 80 y pico. En esa primera escuela que fui, la maestra de primer año me mandaba a otra sala con no sé qué otra maestra porque decía que no soportaba tener a un niño ciego en la clase. Bueno, empezando por ahí. Después se intentó buscar una salida. ¿Cuál es la salida cuando vos decís que en el colegio público no se puede? Ir a un colegio privado. Pero ahí tampoco tuvieron suerte. Era el mismo colegio católico donde había ido su mamá. Pensaban que ahí iban a tener más posibilidades. Y las señoras monjas le dijeron Ah, no, no podemos aceptarla acá porque no sabemos enseñarle tampoco. No tenemos pedagogía. Y bueno, ahí se fueron las doñas monjas. Les mando un saludo a las monjas. Finalmente encontraron una escuela que lo aceptó. Pero a Juan Pablo y a su familia les tocó adaptarse a un sistema diseñado para niños que no tienen ninguna discapacidad. Por ejemplo, con sus tareas. Era mucho más fácil que mi padre se quedara hasta altas horas de la madrugada traduciendo los trabajos que yo hacía en braille. Letra en braille, él escribió una letra en tinta. Letra en braille, letra en tinta. Una arriba de la otra. Y estaba horas escribiendo. Por lo menos con sus compañeros de clase, las cosas no estaban tan mal. Y yo tenía a mis amigos, íbamos corriendo para acá, entonces yo lo agarraba de la espalda de la túnica e iba corriendo con él. Y con el fútbol también, me dejaban tirar los penales a mí. A veces, cuando había profesores suplentes, Juan Pablo se divertía burlándose de su propia ceguera. Llegaba un profesor, empezaba a escribir. Profesor, sí, dígame. La quinta línea, tercera parada, tiene un error de la ortografía, le falta el acento. Claro, mi clase se mataba de la risa. Y el profesor no entendía después por qué, cuando miraban que era ciego. En el liceo, que viene a ser la secundaria en Uruguay, las cosas siguieron complicadas. Juan Pablo recuerda muy bien a una profesora de biología. Ah, pero Juan Pablo no va a poder ver al microscopio. Es obvio que no, que no voy a ver nada. Aunque quisiera, no voy a ver, querida. Y una profesora de español que le dijo a su madre, en una reunión. ¿Por qué no lo manden a un liceo para ciego? Pero eso no es el mundo real. El mundo real es esa otra selva, justamente la que vivía en el liceo. Profesores que era mucho más fácil poner el aprobado, porque les costaba supuestamente, no sabían cómo enseñar o qué sé yo. La profesora ni siquiera sabía que en Uruguay no existen liceos para ciegos. Las leyes uruguayas hablan de integración y de inclusión. Es decir, que en la secundaria todos los alumnos compartan la misma clase. Pero en la práctica, muchos estudiantes ciegos no logran egresar de la escuela primaria. Y terminan haciendo algún curso particular o algún taller para discapacitados. Ya como adolescente, todo se complicó aún más para Juan Pablo. Ya los objetivos para la gran mayoría de personas son otros. A ver quién está con quién, a quién te agarraste, a dónde fuiste a bailar, que no sé qué. Y yo dije, ah bueno, ¿qué pasa con esto que yo no estoy haciendo lo mismo? Entonces Juan Pablo se refugió en su casa, en los libros, escuchando programas de televisión y en el piano. Yo de niño toqué ocho años piano y adquirí una educación musical muy fuerte. Pero no fue fácil. Sus padres tuvieron que ir de profesor en profesor, tratando de convencerlos de que adaptaran sus clases para su hijo. Enseñarle a un niño ciego es muy complicado. Finalmente encontraron a Susi, una señora bajita, de voz muy cálida y con mucha paciencia. Susi nunca había tenido experiencia con ciegos, pero aprendió con Juan Pablo. Ella inventó un método para que Juan Pablo leyera las partituras con sus dedos. Me hacía todos los pentagramas en relieve, las figuras blancas, negras, redondas, corcheas, semicorcheas. Las hacía todas en cartón para que yo supiera la forma que tenían. Y me aprendía todas las partituras de oído y de memoria. Músicas de siete, ocho, nueve carillas. Y eso proporcionó que yo adquiriera teoría musical. Juan Pablo tenía muy buena memoria. Avanzó muy rápido. Y un día, paseando con su padre... Estábamos en el río Arapey y mi padre tiraba piedras al agua y yo le decía Esta piedra es un do, esta es un fa, esta es un mi, esta es un re. Y ahí le dijimos a la profesora de piano No, Juan Pablo hizo tal y tal cosa en el río. ¿Qué es esto? Y Susi les dijo... No, eso se llama oído absoluto. Susi les explicó que es una condición bastante particular que tiene poca gente en el mundo. Como uno en diez mil. Un oído absoluto es básicamente identificar todas las frecuencias sonoras que están alrededor tuyo en notas musicales, discriminar, filtrar todo lo que está alrededor mío. Por ejemplo Si tocas este acorde alguien con oído absoluto puede decirte que las notas son do, mi, sol solo con escucharlo sin mirar el piano y sin que le hayas tocado una nota de referencia antes del acorde. Quizás suene muy simple pero poder hacer esto incluso entre músicos es una rareza. Quizás puedan entrenar su oído para reconocer estas notas pero nunca con la precisión de alguien con oído absoluto. Un día el afinador de pianos fue a la casa de Juan Pablo Y digo, está con un problema esto. Bueno, lo empecé a afinar sí estaba desafinado bastante y la nota fundamental de la música es el 440 Hz es un La y él toca un La me dice, así está bien y no, yo creo que le falta y agarra el diapasón que es una máquina para medir la frecuencia de las notas Lo mide y le dio 438 Hz bueno, está afín un poco más ping, le dio de nuevo y a ver qué tal no, creo que te pasaste le dio 441 Hz entonces digamos que el oído absoluto te permite hacer ese tipo de animaladas musicales también pueden identificar notas en sonidos como alarmas zumbidos o en esta bocina de barco que para alguien con oído absoluto es un fa sostenido es un fenómeno que se ve mucho más en personas que nacieron ciegas tiene que ver con el desarrollo del oído en esos primeros años Juan José el padre de Juan Pablo se entusiasmó con esta noticia y decidió inventar un juego sonoro para su hijo en la casa tenían una enciclopedia con grabaciones de cientos de pájaros su papá lo puso a escuchar esos discos y yo los memorizaba entonces él me ponía ¿cuál es la número 144? y yo le decía tal el urogallo y ahí aplicaba no solo la memoria sino su oído absoluto porque con este podía identificar notas en cada trino y asociarlas como si fueran parte de una composición musical el sonido del cardenal por ejemplo es un conjunto de notas musicales que están en la quinta octava o sexta octava del piano un conjunto de acordes una escala musical compuesta un ritmo diferente staccatos yo asocio toda esa información para grabar en mi cabeza cómo canta tal especie de ave su padre empezó a llevarlo al campo para buscar aves y aprender a identificarlas y cuando tenía 15 años en una de esas excursiones Juan Pablo conoció a una persona que sería clave el nombre de él es Santiago Claramunt formaba parte de un grupo de observadores de pájaros que salía a grabar que salía a grabar e identificar sus sonidos en Uruguay hay 450 especies distintas para poner esto en contexto esto es una cuarta parte de las que hay en todo brasil ese día estaban buscando aves emigrando hacia el sur para grabarlas en algún momento Santiago le pasó su equipo de grabación y le dijo bueno Juan Pablo acá tenés el grabador el micrófono este es rec play y preciso que grabes tal tal y tal cosa es decir arreglate como puedas yo tengo que hacer otras cosas grabá y a partir de ahí cuando él me dio aquel grabador dije está esto es lo que yo quiero hacer empezó a hacerlo como un hobby seguía pensando en dedicarse a una carrera más común para alguien ciego entró a la universidad pública para estudiar relaciones internacionales pero desde el principio no les fue bien lo mismo cuando trató de inscribirse a una escuela para aprender inglés no me aceptaron porque decían que el curso era extremamente visual y la pedagogía de la institución se enseñaba el inglés a través de muchos conceptos visuales bueno perfecto entonces digo sigo aprendiendo inglés solo de la manera que pueda y qué es lo que pasa vas a una entrevista de trabajo y decís inglés tiene bueno dónde está el diploma y no, no lo tengo y por qué no lo tiene porque no me quisieron aceptar en tal lugar o en tal otro qué sé yo y ahí está el círculo el círculo vicioso ¿no? Hay algunas carreras que están más al alcance de una persona ciega como literatura, filosofía, historia y cuando se gradúa intenta entrar en el servicio público en el estado y entran ganando su salario algunos son subaprovechados pero cobran el suelo todos los meses y no les importa pero yo no quiero eso para mi vida yo quiero que me traten como a un profesional no quiero que hagan filantropía no quiero que me den menos cosas para hacer porque es ciego quiero que sea extraído todo mi potencial en lo que yo sé hacer entonces Juan Pablo decidió abandonar sus estudios universitarios y ver si podía ganarse la vida haciendo lo que más le gustaba grabar sonidos de la naturaleza justamente en este tiempo el padre de Juan Pablo consiguió un trabajo en Brasil Juan Pablo se fue con él y buscó a alguien con quien pudiera seguir aprendiendo increíblemente ahí se conectó con uno de los sonidistas más prestigiosos a nivel internacional un francés llamado Jacques Béliard en el quinto laboratorio más grande de sonidos del mundo él me recibe y me dice ¿qué querés venir a hacer acá? no, yo quiero venir a aprender y adquirir conocimiento pero mirá que yo no te puedo pagar nada por estar acá por trabajar conmigo ahora que no sé qué no, no, profesor no se preocupe yo vengo a aprender bueno, entonces venís a aprender el martes que viene te quiero acá de pronto se están preguntando ¿qué hay que aprender para ser sonidista profesional? bueno, son varias cosas cómo usar distintas grabadoras y micrófonos saber no sólo cuándo usar cuál sino cómo y dónde colocarlos y después está todo el tema de digitalización y edición de sonido por dos años Juan Pablo aprendió todo esto en el laboratorio de Jacques en 2008 su padre le regaló su primer equipo de grabación y dos años después sacó su primer CD Juan Pablo empezó a dar conferencias y a grabar discos como material didáctico casi todo gratis así grabó, por ejemplo los sonidos en el bañado de los indios en la costa de Uruguay tenemos garibaldinos junqueros teros hay algunos loros aprendió mucho hoy Juan Pablo puede identificar cientos de sonidos de pájaros está el carao cardenal azul bandurria pero era algo todo muy amateur porque yo hacía mis CDs ganaba un poco de plata pero la usaba para mejorar mis equipos siempre con ese afán de mejorar y mejorar y mejorar los equipos pero lo que ganaba no le daba para independizarse nadie gana bien en esta profesión y los equipos para grabar son caros mucha gente te dice ah que lindo que lindo que lindo y vos pedís alguna ayuda un patrocinio y mostrás que y nadie te da nada incluso llegó a pensar en volver a estudiar una carrera humanística pero el 5 de junio de 2013 le llegó un email de un programa de National Geographic ya volvemos con Super Cerebros Super Cerebros es un game show hecho por National Geographic que intenta buscar la persona con la mente más brillante es un concurso de diferentes talentos era la primera competencia de Super Cerebros en Latinoamérica dije opa bueno quien sabe si no se da por acá quien sabe si no es una oportunidad vamos a intentar algo que siempre dice mi padre yo siempre digo que lo digo yo pero es mentira no lo dice mi padre el no uno ya lo tiene entonces envió los datos necesarios para postularse y soy seleccionado entre 300 candidatos de toda América Latina Juan Pablo recuerda muy bien lo que sintió cuando se subió por primera vez al escenario del programa como puede percibir los tonos de luz recuerda que había una luz enorme un foco de esos que te golpean los ojos y te los hacen cerrar y la gente aplaudiendo dije vos donde me metí que es esto bajé la escalerita fui hasta el sillón me senté y bueno ya estamos acá ahora es como cuando te tiras en un trampolín y vas a chapotear en la piscina estás en una caída libre te dejas llevar no hay otra el programa tiene dos etapas la primera aunque suene raro se llama semifinal dividen a los 20 participantes en 5 grupos de 4 o sea hay 5 semifinales y los ganadores de cada grupo llegan a la final en mi caso competí contra Carmen de Colombia Arturo de Perú y Roberto de México todos los participantes tenían talentos realmente insólitos puedo memorizar cualquier información en muy corto tiempo Carmen tenía memoria binaria que básicamente número binario 0,1 blanco, negro Arturo de Perú era muy bueno en cálculo matemático que se yo saca la raíz cuadrada de 147.508 y te la dice muy rápido cuando yo era muy pequeño mis padres realizaban cálculos y yo daba los resultados sin que me lo dijeran Roberto de México tenía una memoria increíble a corto plazo te muestran una cantidad de datos por un número limitado de tiempo y te los tienes que cortar todos muy rápido y estaba yo con los pajaritos Juan Pablo te voy a hacer una pregunta ¿estás listo para poner a prueba tu memoria auditiva? más listo que nunca más listo que nunca por lo tanto Juan Pablo tu reto mental su primera prueba consistió en identificar 10 sonidos al azar de un total de 240 cantos de aves y yo tenía que decir el nombre científico de esa ave en latín Juan Pablo se preparó bien estudió durante semanas pero dudó con uno de los nombres no me lo acordaba no me lo acordaba dije a la puta madre no puedo perder acá y ahí se prendió la lamparita y me lo acordé esto es un poco largo es un pseudo leístes virajuro faltan 3 al final logró identificar los 10 sonidos ¡felicitaciones Juan Pablo! ¡lo hiciste increíble! después de esa primera etapa los participantes pasaron a la votación del jurado yo me preocupé muchísimo en que lo que se evaluara sea mi habilidad el público sabía que él era ciego porque entró con su perraguía Raña que lo acompañó a todos lados pero jamás hice ningún tipo de discurso de pobre o de pobre cieguito que le cuesta todo en la vida para dar pena no yo me encargué de que las personas y el conductor y todas las preguntas fueran direccionadas a mi trabajo a mi habilidad Roberto de México se equivocó en su prueba y fue eliminado entonces el público tenía que decir si Juan Pablo Arturo o Carmen ganaban la semifinal y esos segundos de la votación cuando el conductor dice bueno pueden votar ahora yo te juro no sabía donde estaba casi no sentía el suelo estaba como que está pasando el corazón me estaba latiendo muy rápido y cuando él dijo ya tenemos un resultado el vencedor o la vencedora de este episodio es y él hizo un tiempo como de 40 segundos Juan Pablo le agarró la mano a Carmen que también estaba compitiendo para llegar a la final hasta que el presentador Rafael anuncia el ganador inmediatamente Juan Pablo se tiró al suelo y abrazó a su perraguilla raña y el show termina apagan las luces empiezan a desarmar el escenario y Juan Pablo pasa a un cuarto donde los asistentes de producción le preguntan cómo se siente algo pasaba porque yo ya no le podía responder digamos que me costaba medio que respirar y me piden ahí una una silla para sentarme y viene Rafael y qué te pasa y habla algo decía algo yo intentaba bueno en fin no sé cómo decirte no solo había ganado la semifinal y el premio era 4.500 dólares pero estaba eufórico más que por la plata porque fueron muchos años laburando con esto y ningún reconocimiento viste y cuando paso esa esa primera etapa y no hay cómo lloré muchísimo no podía casi hablar llamé a mi viejo le conté que finalmente se había dado naturalmente que él se quebró al teléfono no hay otro porque siempre estuvo siempre pagó todo me ayudó contra viento y marea de adentro y de afuera pocos días después grabaron la final Juan Pablo competía contra otros cuatro finalistas el ganador del título de super cerebro con un premio de 45.000 dólares y este trofeo y bueno ya se imaginarán y es Juan Pablo Juan Pablo ganó festejé todo lo demás hablé con todo el mundo pero el choque emocional no fue tan fuerte como en la semifinal 45.000 dólares no es una suma despreciable para nadie para Juan Pablo tampoco pero lo más valioso no fue el dinero sí obviamente el premio es muy importante pero mostrar que si una persona ciega puede hacer cosas distintas a las que la sociedad cree es algo que no se puede pagar digamos no tiene un valor es prácticamente incalculable para mí y eso es lo más importante cambiar un poco la imagen que la sociedad tiene de las personas con algún tipo de discapacidad con el dinero compró los mejores equipos y con el prestigio del premio logró viajar a grabar a la estación uruguaya en la Antártida que es una de las experiencias más interesantes para cualquier sonidista cumbre de gracias por Dios pero no le cambió la vida los problemas siguen hoy Juan Pablo se está preparando para postularse a una carrera de sonido en una universidad en Canadá hasta el momento ni en Uruguay ni en Brasil lo han aceptado y las razones siguen siendo las mismas que escuchó cuando era niño que no que no se puede porque todavía no han aprendido cómo enseñarle a un ciego pero para él es diferente yo siempre digo que ustedes que ven son limitados porque el sentido de la vista te permite ver hacia adelante unos 70 grados más o menos si colocamos la cabeza en línea recta por el contrario yo puedo ver el mundo a 360 grados porque las informaciones me entran por todos lados izquierda derecha atrás adelante por eso yo digo que eso ustedes ven menos que yo me entran me entran me entran me entran me entran Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.